Buenos días seguidores, otro dato curioso. ¿Qué crees que es el dolor más común del ser humano? Pues ahí está, el dolor de espalda baja, la zona lumbar, actualmente es el dolor más común del ser humano. Hay un dicho que dice que todo pasa por algo, todo tiene una razón. Entonces la teoría más aceptada de por qué el dolor de espalda baja, lumbar es el dolor más común del ser humano, es esta. Todos los vertebrados o animales que tienen vértebras en el mundo usan la columna horizontal, casi todos. En este sentido, las cuatro patas están aquí abajo, la cabeza y la cola. En este diseño no hay nada encima de la columna. Gato, perro, puma, tigre, cocodrilo, ninguno de esos animales tienen peso sobre la columna, no está diseñada para aguantar peso. En el momento que el ser humano moderno, homo sapien sapien como nosotros, nos paramos en dos pies a un año de edad, empezamos a usar la columna de forma vertical, completamente distinto. En este sentido, la espalda baja, lumbar, agarra o aguanta el peso de más de mitad del cuerpo. Por eso es que las vértebras y discos en la parte baja de la espalda son grandes y si notas, aquí las cervicales son delgadas y más chicas, porque aquí está el peso de la cabeza nada más. Entonces, ahora sabes la razón de por qué el dolor de espalda baja es el dolor más común del ser humano.